Excelente pregunta. En alguna literatura, como el libro de What is Six Sigma, Larry Hobbs y Pete Penn definen el remake como un método de resolución de problemas. Sin embargo, en literatura, como el libro de la revolución de Six Sigma, que de hecho fue el prólogo, fue escrito por alguno de los expresidentes de General Electric, ellos definen precisamente el remake como una metodología para poder mejorar productos. Así que existen estas dos definiciones, sin embargo, de manera particular, yo me quedo con la definición de que es una metodología para la mejora de productos. El remake precisamente es el acrónimo de las cinco fases de esta metodología de mejora de productos. Primero vamos a tener la etapa de definir. En la etapa de definir lo que vamos a hacer es precisamente definir el problema. Esto es muy importante. Si nosotros no definimos el problema bien y a la primera, las demás fases van a ser un desperdicio, ya que no vamos a ser tan asertivos en la resolución del problema. Ahora, también vamos a establecer todos los elementos que se consideran en el Project Charter. El Project Charter es la carta de presentación de nuestro proyecto, lo cual va a incluir a grandes rasgos el Business Y, que es precisamente el caso de negocio. Nuestro objetivo, a dónde queremos llegar con la implementación del proyecto Six Sigma, la meta, el alcance, qué alcance, a qué partes va a poder afectar de manera positiva o negativa nuestro proyecto Six Sigma, los riesgos, la planeación e indudablemente nuestro team. Es decir, nuestro equipo de trabajo que va a estar con nosotros en el desarrollo de la metodología y del proyecto Six Sigma. Esto es muy importante. Aquí se hace la definición de los Black Belts, los Green Belts, Yellow Belts, etc. Ahora, una vez que ya definimos el problema en la etapa de medir, vamos a recolectar toda la data. Esto es últimamente necesario. Vamos a recolectar los datos del proceso actual. ¿Para qué? Para poder tener una fotografía, un status quo, tener un diagnóstico de cómo es el proceso. También con esto, pues, vamos a poder medir el desempeño y vamos a poder también medir las capacidades del proceso, tanto CP como CPK. También la habilidad. Ahora, lo siguiente es medir la variabilidad que existe. Como bien sabemos, la variabilidad no solo existe en el proceso, sino también en el sistema de medición. Por lo cual, vamos a utilizar elementos estadísticos como el Geisha and R y, precisamente, vamos a calcular la variabilidad. Una vez que ya logramos identificar la variabilidad existente en el proceso y en el sistema de medición, vamos a pasar a la tercera etapa. La tercera etapa, precisamente, es la de analizar. En analizar, vamos a analizar todos los datos que logramos recolectar de esta etapa y, precisamente, vamos a pasar a la formulación y validación de pruebas de prueba. De igual forma, mediante modelos estadísticos, vamos a plantear hipótesis. ¿Para qué? Para poder validarlas y tomar decisiones con base a los datos. Aquí hay una brecha muy importante que quiero resaltar. Una vez que nosotros recolectamos los datos, debemos de estar seguros que estos datos tienen una confianza. Por lo cual, es sumamente importante que estés presente en los procesos de recolectación de datos. Porque, normalmente, puede haber un gran margen de error si solamente consideras los datos sin que tú hayas estado o alguien de confianza haya estado precisamente en el proceso. Entonces, esta es una forma de que tú puedas validar precisamente los datos. Ahora, una vez que hacemos pruebas de hipótesis, podemos empezar a formular el plan para poder mejorar el proceso. Y es en la etapa de mejor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Una vez que ya formulamos este plan, pues vamos a evaluar costos. Es decir, vamos a evaluar costos mediante herramientas financieras, como puede ser el VPN, como puede ser el ROI, entre otros. ¿Con qué? Con el fin de poder ver la viabilidad. Ahora, este paso, este paso es un paso teórico y es muy importante. Sin embargo, desde mi expertise, es más importante, antes de empezar a evaluar los costos, optimizar el proceso. Es decir, optimizar el proceso con herramientas Lean para poder dejar el proceso lo más esbelto. Es decir, quitar todo el desperdicio que tiene el proceso, dejarlo en su mejor versión. Y una vez que ya hacemos eso con herramientas Lean, ahora sí, si vamos a tener que invertir en ciertos recursos, pues hacer precisamente el uso de instrumentos Lean. Una vez que logramos optimizar el proceso y aún optimizado no llegamos a la meta o al objetivo que definimos en el Project Charter, podemos hacer uso de herramientas estadísticas como el DOE, el diseño de experimentos, para poder tener las combinaciones ideales entre mis variables de entrada y la salida. Finalmente voy a tener la etapa de control. Esta es muy importante ya que cuando se hace la mejora, la mejora en muchas de las ocasiones y en los proyectos exigmanes es un gran error que puedo compartir. Cuando haces la mejora, a veces no se mantiene y eso es lo más importante. La mejora se tiene que mantener a través del tiempo. Por lo cual, debemos establecer mecanismos de control para que la mejora se logre mantener y entre ellos hacer un plan de control que contenga todas las instrucciones para que las personas que van a operar el proceso, sepan y tengan el conocimiento de qué se creeran. Por último, podemos utilizar herramientas también estadísticas para poder monitorear nuestro proceso como son los gráficos de control. Dependiendo del tipo de dato, ya sea datos variables o datos por atributo, pues vamos a utilizar herramientas, gráficos de control como pueden ser los XR, XC, PNP, U, etc. Así que este D-Make a 10.000 pies de altura, precisamente es algo que debemos de comprender, que es una metodología y que precisamente también debemos de saber en qué problemas, situaciones debemos de utilizar todo el D-Make. En otros videos, pues vamos a explicar precisamente en qué casos los deberíamos de usar, ya que también es un desperdicio en muchas de las ocasiones utilizar una metodología cuando existen otro tipo de filosofías o de metodologías de mejora de procesos.